La resolución 218 de la ANEA es por la cual se establecen las pautas éticas para los pares evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Los pares evaluadores deben ajustar el desempeño profesional a los principios de la evaluación de la calidad y a las siguientes pautas ético-normativas. Entonces, de acuerdo a la resolución 218, los pares evaluadores deben desarrollar su trabajo con rigor científico, autonomía profesional, imparcialidad, objetividad, confidencialidad, veracidad, respeto y cordialidad. 2. Demostrar dominio de los mecanismos de aseguramiento de la calidad vigentes, las normas, procedimientos, documentos y materiales disponibles y exigibles. 3. Realizar el proceso de evaluación externa conforme a los criterios de calidad establecidos en el Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior y en el sistema ARCUSOR. 4. Fundamentando su informe y dictamen exclusivamente sobre la base de los indicadores relevados con veracidad y los criterios de calidad establecidos. La resolución 218 establece que los pares evaluadores deben rechazar dádivas, que son cosas que se dan como regalos, invitaciones o cualquier actitud que podría afectar la imparcialidad. 5. Antes, durante, durante y después del proceso de evaluación. 6. Mientras mantenga su vinculación profesional con la agencia. 7. Cumplir a cabalidad con todas las tareas propias de su misión, incluyendo la remisión de toda la documentación pertinente inherente al proceso de evaluación. 8. Participar en la toma de decisiones y acuerdos con los demás colegas del Comité de Pares Evaluadores. 9. Fundamentar debidamente las decisiones adoptadas. 10. Entonces, también es función de los pares evaluadores comunicar cualquier conflicto de intereses por razones, por ejemplo, de consanguinidad, amistad, afinidad o por vinculación laboral con la institución de educación superior a ser evaluada. 10. Mantener el sigilo y la estricta reserva antes, durante y después de la visita de evaluación externa. 11. Sobre todo los instrumentos e informaciones recibidas y los que sean producidos y o agregados durante el proceso. 11. Guardar reserva sobre las deliberaciones del Comité de Pares Evaluadores que integre con carácter general y especialmente con los solicitantes. 12. Así como el sentido de las recomendaciones. 13. Tratar con respeto y cordialidad a los miembros del Comité de Pares, a los directivos, a los docentes, a los estudiantes y funcionarios de la institución. 14. Así como a egresados y empleadores durante la visita de evaluación externa, adoptando un lenguaje verbal, gestual y corporal adecuado que propicie la confianza entre las partes. 15. Cumplir con los principios y valores que surjan en el ejercicio de la función pública. 16.grC. 17. Primero. ?.